¿Qué haces aquí, compi? Tan solo y tan petado de la vida. Yo busco a los menas que me quemaron la moto. Lástima, no quemaran el culo, cabrones. ¿En serio? Ya ves. Pues sí que se lió gorda, ¿no, compi? A ver si la colago. Hijo puta Hassel, me la pagan.